bienvenidos a otro vídeo más pues hoy estamos acá visitando a una señora que está enfermita de su pie andamos con don luis también ahí está don luis pues la verdad este nos estaba contando ella su situación verdad que está bastante mal y pues acá pues como les decimos verdad ella pues está mal de su pie y nos está contando que ha estado bastante mal y pues cuál es su nombre catalina ramírez ramos pues estamos acá con doña catalina ramírez y la verdad pues está mal de su pie tiene una llaga dice que tiene en su piecito y quién es la que la cura su hija su hija le cura ahí así pues sí la verdad ahí está está mamá llaman es un nieto cita sí pues y pues ahí está está contando verdad que está usando esa crema esa crema en la que le está aplicando su vida le está aplicando la hija de ella como pueden ver pues ellos como pueden están comprando esta crema y no tengo esposo ni tengo hijos solo su hija tiene nada solo una hija y no tiene esposo y no tiene más hija única hija que tuvo tengo dos más pero usted sabe que ella la hija casada siga regalada si ese es igual con uno vaya que ella está acá con usted para mí solo ella y mire ya dice pena que ya está está operada porque le dejaron una mala bacteria y eso se la están ella está yendo cada ocho días a ponerse una inyección cuesta cuatrocientos cincuenta la inyección y 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 Nosotros no tenemos tiempo, nosotros solamente Dios y la buena gente. Yo le pido que si alguien tiene el valor y el corazón lindo de ayudarme, con toda voluntad de aquí los espero, porque soy pobre. A veces comemos, a veces no comemos, porque no tenemos cobras. Sí, es cierto. Sí, hay bastante necesidad, o sea que su hija de vender atoles y allí de eso, pues ustedes... Mi hijo lo enterré hace 10 años, mi esposo lo enterré hace 8 años, y el otro hijo hace años, 3 meses que lo enterré. Me ha tocado yo. Un golpe duro, ¿verdad? Un golpe duro es que me ha dado la vida, pero Diosito me ha manifestado, porque yo le doy tantas gracias a él, que él me ha hecho aguantar todos los dolores que me han venido. Sí, la verdad. Porque son golpes duros, ¿verdad? Sí, no son fáciles. Y ya se hizo exámenes, ¿no está mala del ácido úrico y todo eso? Pues fíjese que ahorita no me los he hecho. No, pero yo fui hace como un año a que me curaran, y me dijeron que no tenía acido úrico, ni tengo diabetes. ¿Hace como un año se los hizo? Sí. Ah, sí fue. Pero como eso, de repente cae, madre, o sea, eso no es que ya lo tenga uno. Ahora, la cosa del azúcar, si yo me la, cada poco. ¿Se la mide, este? Ay, que me da miedo que me vaya. Ajá, por su pie. Sí, que me vayan a volar mi camión. Tengo una hermana que ya le quitaron tres dedos. Y tengo un sobrino y hace unas dos camiones. Santo Dios. Entonces, por eso a mí me da miedo. Sí. Pero, este, no tiene tan profunda la herida. Pues, diga, fíjese que sí la tengo. Porque a mí me pide día a día. Y cualquiera me pide. Y día a día le echa la crema. Sí. Ahorita, por lo menos, ya ahorita tarde me baña. Y ya me limpia ella. Y ya me vuelve. Ah, pero ahí para bañarse tiene que envolverse el pie para que no le dé el que hago. Así lo hago. No le chupe frío, ¿verdad? Ahorita no le puede chupar frío. Sí. Y eso es lo que ha comprado. Dice, hoy lo va a comprar su hija. Todo lo que utiliza, que son gasas, vendas y... Sí. Y pues, ahí está, miren. Sí. Ahí están, gasas y vendas. Sí. No la compra, pero de mitad barata. Sí, es cierto. Sí, hay una crema buenísima que es para las heridas. Nosotros tuvimos una señora en tratamiento, ¿verdad? Porque como le digo, ella la llaga era... Es un gasas, ¿verdad? Sí, gasas son, mamá. Y ya la tuvimos en tratamiento porque fíjese que ella tenía fea la llaga. Son gasas. Ella tenía muy fea la llaga. Y bueno, este... Fíjese que... Y él se le compró a ella esa crema. Y se la estuvo aplicando. Y bueno, nosotros fuimos hace poco, ¿verdad? Porque le mandaron unos manteles. En una suscriptora y se los fuimos a dejar. Y ya le sanó el pie. Que bueno. Ya, ya le sanó el pie, gracias a Dios. Ya el pie ya lo tiene sanito. Gracias a Dios. Pero ella sí lo tenía. Grandote. Como le digo, una gran juega. Pero gracias a mi Padre Celestial ya... Así que vamos a... A pedirle a Dios, ¿verdad? A pedirle a Dios que Dios mueva sus corazones lindos. Para que apoyemos a esta linda señora, ¿verdad? Ella necesita, ella dice que vive también. De solo vender a toda la hija, pues... Ahí le va comprando ella su medicina baral. Para que está, dice ella, va porque... Va a ser de ella. Allá abajo hay una prima que mata. Ella le va a vender el chincharrón. Ella le va a dar los tamales y va a... ¿Su hija? Sí, le paga 50. Ah, de eso vamos pasando. De eso vamos pasando. Don Luis sabe todo a la... Sí, sí. No, mi hermano Luis estaba preocupado. Me dice, vamos. Ya, ya estaba yo huyando. Le dije, vamos. Sí. Pues vamos. No hay tiempo. ¿Cómo cuesta? Sí, don Luis. Sí, como hemos andado ocupado en otros casos que han estado bien grasos. Pero esperemos en Dios, ¿verdad? Que han estado graves. Yo, como siempre, le digo a las personas que grabamos, que le pidan al Señor con fe y fíjense que Dios responde. ¿Por qué? Dios responde. Don tenganlo por seguro. ¿Y eso? Porque nosotros, a la señora esta que estuvimos grabando, pues gracias a Dios contestó el Señor rápido. No. Para la gloria de Dios, rápido contestó, hermano. Porque mira, los galletas mandaron para las quemas, y la enfermera las va a curar, y ahí la tuvimos, le pusieron inyecciones. Y te creyó también. Y mira, ahí está la señora, gracias a Dios. Está feliz, contenta, agradecida a la señora. Sí, la verdad que hay personas que tienen un gran corazón, que apoyan cuando es así, pues una necesidad, ¿verdad? Que sí, de verdad, porque en el caso suyo sí hay bastante necesidad por lo de su pie. Sí. Y esperamos. Se ve la necesidad, ¿verdad? Dándole gracias allí al hermano Luis, también que tiene ese corazón que Dios le ha dado, que se preocupa por las personas que más se necesita, porque el hermano Luis no te lo dijo. Vamos, vamos, hermano, a ver, nos casa. Y yo le decía, bueno, al rato, no tengamos que ir. Que hay mucha necesidad. Hoy llegó, llegó, y a que le afilaron su machetillo, y le dijo, hermano, hoy podemos ir. Vamos, pues, mira. Vea, entonces, Dios mira también todo eso, lo que el ser humano hace, y Dios lo recompensa. De una forma o de otra, el Señor no se queda con nada. Entonces, pues, yo lo único que le sabré decir, madre, tenga fe, y que se le va a ayudar. Y vea, uno hay que tener fe de lo que no se ve, dice. Entonces, Dios ahí es donde hace la obra. Y yo a cada persona que vamos a grabar, es lo primero que les digo, que le piden a Dios. Él es el único. Él es el único, él es fiel. Él no le falla a uno, uno le falla. ¿Cuántos años tiene usted? Tengo setenta y cuatro. Setenta y cuatro. Setenta y cuatro años. Setenta y cuatro. Pero se mira bien. Potente. Potente, se mira, ¿verdad? Sí, el pelito negro. Sí, mira, es el pelito negro. Es blanco el pelito de Luis, dice. Díganse que yo ya tengo cincuenta, cincuenta años, cincuenta y uno. Mira mi pelo, y varios me dicen que yo me los pinto también. No, nunca. Y lo tiene bien negro. Lo que sea, usted le pinta el pelo, me imagina. Sí, la verdad que sí se ve bastante potente. Sí, yo pensé que tenía menos. Sí, yo pensé que tenía menos. Sí, pero sí, Luis, pues ahí está su piecito, como pueden ver, la verdad tiene bastante. Hermana que la tiene bien blanquita. Sí, la verdad está muy blanquita. Sí, la verdad, ¿cómo se llama? Está mala, ¿para qué le voy a hacer? Está buena. Y heredamos con la enfermedad. Esperemos en Dios que Dios toque corazones para poder ayudar acá, pues a esta madre, ¿verdad? Que también, pues, necesita. Y su hija es madre soltera. Y está operada también, ¿verdad? Está operada. Y así trabaja en la población. Y la nena que está es de ella, entonces. Solo una nena tiene. Gracias a Dios. Sí, porque solo una nena, porque si no fuera más duro. No quiere a más hijos ni quiere a más hijos ni quiere a más hijos. Sí. Está bien conmigo. Sí, porque le está costando, imagínense. Sí. Como malita y se deje para comer a la niña. Sí, es cierto. Nos cuesta dos mil días, un folito, diez con chiquitos, por ahí va. Por favor. Por ahí va. Y usted tiene que cuidar, no tiene que comer cosas que le hagan daño. ¿Por qué? No lo hago, no comer. Es para que me haga daño. Sí, porque si no se le incona su herida más. Bueno, vamos a esperar. Esperemos en Dios que Dios toque sus corazones y pueda venir, pues, esa bendición a ella, ¿verdad? Sí, amor a Dios. Los invitamos que compartan este video, que le den like para poder bendecir a esta señora que en verdad lo necesitan. Ella y su hija, solo ellas dos viven acá en esta casa, dice ella. Ella no tiene esposo, no tiene nada, ninguno de ella. Ahí está, y ahí su cocinita, verdad. Ahí está su cocina. Pues así es, ahí pues, gracias. Sí, gracias a Dios tiene donde vivir. Sí, gracias a Dios, verdad, si no, pues, quiere ganas de alquilar también. Bueno, esperemos en Dios que Dios toque sus corazones bellos. Y los invitamos que compartan los videos, que le den like, que dejen sus comentarios. Que se suscriban al canal, maná, bendición de Dios. Nos vemos en otro próximo video.